¿Dijiste ya tu mamá no está viva? No. ¿En qué año murió tu madre? En el 2019. O sea, no hace tantísimo ya. No. ¿Cómo esa noticia, cómo te impactó? ¿Qué impactó? Esta noticia es una de las cosas que marcan mi vida porque pasó en uno de mis mejores momentos. Yo estaba en Panamá, días invernales, en ese año eran los campeones de la serie del Caribe, los toros de Herrera. Y primero fallece mi padre. Fue un hecho que cambió un antes y un después. ¿En qué año murió tu padre? En el 2019 también. Ah, ¿los dos murieron el mismo año? En el mismo mes, casi el mismo día. Cuéntame.